Realmente empezó durante mi gestión. Recibíamos muchas quejas de parte de organizaciones de la sociedad civil, de líderes. Eran meses de trabajo arduo para llegar a ese momento de diálogo. Hemos visto unas cosas muy bonitas que han salido de este proceso. En los últimos años había mucho prejuicio, mucho miedo, tal vez mucha cautela de parte de grupos afro indígenas de meterse en dicho proceso porque no lo entendían o no le veían la importancia. Eso ha permitido que no solamente se pueda conocer lo que piensa la sociedad civil en las grandes ciudades, sino también en las zonas más afectadas por la violencia y en donde mayor protección se requiere por parte del Estado a estas comunidades. Cuando tuvimos estas consultas, es la preparación. ¿Cómo nosotros podríamos cambiar nuestro programa de derechos humanos? El programa de derechos humanos más grande. Cuando empezamos esas consultas, cuando fuimos a las comunidades, nos sentamos con los dirigentes comunitarios, escuchando las historias, las anécdotas, escuchando las dificultades que han tenido y me sentí muy movido. Siempre es importante oír diferentes perspectivas porque las experiencias son diferentes, depende de donde uno se siente. En los últimos 20 años, buscar las garantías de vida digna para las personas LGBTIQ+, en este país, ha sido muy importante. Yo creo que el logro que queremos todos es diversificar esa agenda de derechos humanos. Colombia realmente es una historia de resiliencia. Es una historia de comunidades y organizaciones fuertes que, frente a grandes desafíos, están construyendo una paz sostenible. La reconstrucción de Colombia es volver a llevar a las víctimas, a pesar del dolor que no se puede resolver, a unas condiciones de dignidad. Toda la valentía de los defensores de los derechos humanos siempre me ha tocado profundamente. Los admiro, les tengo mucho afecto y les deseo mucho éxito con su trabajo, con su compromiso, con sus comunidades y con su país. Trabajemos juntos por la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Colombia. 20 años de priorizar los derechos humanos. 20 años de construcción de diálogo y trabajo colectivo. 20 años de consultas para proteger los derechos humanos. 20 años de consultas de derechos humanos con las comunidades étnicas, con nuestras comunidades en territorio. 20 años de consultas de derechos humanos con presencia de las personas LGBTIQ+. 20 años de una Colombia en paz y prosperidad en el contexto de la defensa de los derechos humanos.